Muy buenas noches y muchas gracias por venir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! No me escondo, no me río, mis amigos ya no están, no imagino, no suspiro, no permito la verdad. No confundo, no perdono, no me quiero deschavar. Ven y tocame, sentite igual que yo. Ven y tocame, sentite igual que yo. Son iguales que una espada en una guerra que atraviesa lado a lado, lado a lado. Son iguales que una espada en una guerra que atraviesa. ¡Gracias! Yo me alejo, me separo, no los miro a mis amigos. Yo me alejo, me separo, no los miro a mis amigos. Ven y tocame, sentite igual que yo. Yo me alejo, me separo, no los miro a mis amigos. Ven y tocame, sentite igual que yo. Ven y tocame, sentite igual que yo. Ven y tocame, sentite igual que yo. ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué no me lo dijiste? Solo quiero que sepas que fue un error Y que mi amor por vos es imposible De sacado, de olvidado Tengo mis dudas, tengo mis engaños Mi mente ya no está bien Dame una oportunidad, dame una chance y un momento Dame una oportunidad, dame una chance y un momento Una oportunidad Dime una oportunidad Dame una oportunidad, dame una chance y un momento ¡Gracias! Despierto a la mañana y no comprendo nada Mi cabeza es un algún desordenador Los oídos funcionan como un parlante Miro un espejo y pregunto ¿Quién está ahí? Que nunca falte la música Que nunca falte el elixir de vivir De a poco empieza a encuadrar la imagen La gente viene a tocar Las notas enlazan y el suelo vibra Una fiesta se cree alcohol por el hotel Las luces prenden y comienzo a disfrutar Que nunca falte el elixir de vivir Por favor déjame acá que no me quiero ir Solo no te pido que me dejes acá por favor ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo del centro! ¡Bravo! 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 ¿Pa' qué vas a buscar? Lo que hoy ya no he encontrado ¿Para qué vas a bajar? Si hoy tan alto podés caminar Con tu mente cruzada podés andar Y enrolando de ríos para sonreír Y enrolando de ríos Ya sabes que la vida es fría Y hay que darle calor No te dejes vencer jamás Si peleando podrás triunfar No te dejes vencer Levanta tu mirada Y caminar 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 Tranquilo 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 Gracias. 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 Para que el piso no se ha encontrado Y el tiempo te dice idea Para que el piso no se ha encontrado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Desperto a la mañana y no confrento nada Mi cabeza es un árbol desordenado Los oídos funcionan como un parlante Miro un espejo y pregunto ¿Quién está ahí? Que nunca falte la música Que nunca falte mi elixir de vivir De a poco empieza a encuadrar la imagen La gente viene a tocar Las notas enlazan y el suelo vibran Una fiesta se crea como el doquier La luz se prende y comienzo a disfrutar Que nunca falte la música Que nunca falte mi elixir de vivir Por favor déjame acá que no me quiero ir Solo te pido que me dejes acá por favor Yo, 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 yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no